Música Esa es la historia de amor, no la voy a olvidar El ideado y el reino, pero mi vida pasó El más tierno y el reino, el brillo de mi corazón Porque la gente, yo me voy a poder Y mi alma se anda, yo me he dicho que mi vida Por eso quiero, me combate, me combate los sueños He venido, en esta mañana, en esta tarde, 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 yo he venido, solo he venido, un sueño para ti, maravilloso, pero en mi cabeza, caminó, que es un sueño de los años a la vida, con lo que pasó, con lo que hoy día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!